La nueva normalidad que se vive en el país en materia educativa exige que los docentes logren desarrollar una planeación de clase que estimule el autoaprendizaje, identifique los recursos didácticos adecuados para la impartición de contenidos y que diseñe material didáctico e instrumentos de evaluación pertinentes para la modalidad a distancia. Por esa razón, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario ofrecieron el curso Capacitación Laboral en Línea para la Formación Docente en Mejores Prácticas de Enseñanza Aprendizaje a Distancia con el propósito de fortalecer las habilidades de maestros y padres de familia en el entorno digital. La capacitación está dirigida a la planta docente del Estado de todos los niveles educativos y a padres de familia que desde su hogar otorgan acompañamiento y asesoría a sus hijos, por lo que se espera una participación de más de 8 mil personas quienes tendrán la oportunidad de adquirir herramientas cognitivas, habilidades y destrezas para eficientar su trabajo. Las personas interesadas en el curso de capacitación deberán inscribirse a través del WhatsApp al número telefónico 246-179-2532 o en la página web catlax.sepuede.gov.mx.